Dibujas tus pasos, escritos en la arena, dejando huellas dentro de mi deseo. Dibujas tus pasos, escritos en la arena, dejando huellas dentro de mi deseo. Dibujas tus pasos, escritos en la arena, dejando huellas dentro de mi deseo. Y otra vez podría escucharte, podría estar equivocado. Dibujas tus pasos, escritos en la arena, dejando huellas dentro de mi deseo. Me equivoco al pensar que tengo todo a mi favor. Dibujas tus pasos, escritos en la arena, dejando huellas dentro de mi deseo. Podría acercarme más, podría estar equivocado. Dibujas tus pasos, escritos en la arena. Dibujas tus pasos, escritos en la arena.